Creo fervientemente en mi éxito y en mi prosperidad. Todos los días me veo y me siento excelentemente bien y por eso el dinero viene corriendo hacia mí constantemente y con alegría. Soy una persona abundante y próspera e invierto en mi crecimiento personal y profesional. Todo lo que necesito se encuentra dentro de mí ahora. Cada día gano más dinero. Mi negocio me permite viajar a cualquier lugar en cualquier momento. Yo sé que la vida me paga de acuerdo a mis pensamientos, sentimientos, acciones y a lo que doy. Y por eso pienso ricamente, siento ricamente, hago riquezas y doy riquezas. Me veo y me siento disfrutando de más dinero del que nunca había imaginado. El dinero es mi fiel y obediente sirviente. Aquí mismo, ahora mismo y todos los días el dinero circula alrededor de mí y viene a mí rápidamente y con alegría. Aquí mismo, ahora mismo y todos los días decido enfocarme en todas las cosas positivas de la vida y de mí mismo. Yo programo mi vida para seguir recibiendo todas las cosas buenas de la vida. Permito que mi luz siga brillando e inspirando a otros. Yo tengo en mi interior el poder para superar cualquier obstáculo. Conscientemente programo mi mente para aún más salud, felicidad, dinero, amor, éxito y prosperidad. El dinero es totalmente bueno y viene hacia mí. Tengo energía y vitalidad ilimitadas. Yo logro todo en lo que enfoco mi mente. Mi deseo por aún más dinero es totalmente bueno. Yo puedo tener todos los bienes que quiera y aún más dinero viene a mí para lograr todos mis buenos propósitos. El dinero que viene a mí lo utilizo solamente para hacer el bien. Yo tengo la gracia y la dulzura en mi interior. Yo creo en que soy capaz de crear riqueza de forma ética y haciendo el bien para otros. Yo soy admirable y un ejemplo a seguir. Yo nací para ser millonario. Yo nací para ser millonaria. Me veo a mí mismo teniendo todas las cosas que quiero tener. Me veo apreciando las cosas que tengo en mi vida y se siente bien. Yo soy feliz y saludable y dentro de mí existe un gran tesoro. Yo soy todo lo bueno que todos mis antepasados han estado esperando. Yo honro a mis antepasados con acciones. Yo vine a este mundo a dejar un legado. Todas mis acciones van dirigidas a cumplir mi propósito de vida. Mi propósito de vida, misión, visión, valores y principios me guían de la forma correcta para tomar decisiones. Yo soy un ser grande y la divinidad se expresa a través de mí. La vida que estoy creando es una representación de mi grandeza. Yo soy único, diferente y hago las cosas de forma disruptiva. Por eso la gente siempre busca mis productos y servicios antes que otros. Yo me enfoco en el valor que puedo aportar a la vida de las personas con mis negocios y por eso la riqueza me persigue. Yo soy un experto en negocios y soy un profesional en mi industria. Yo domino las ventas y el marketing como un maestro. Yo siempre encuentro una manera de salir de cualquier reto y conseguir mis metas. Cada día aumento mis conocimientos, mejoro mis habilidades y me vuelvo más fuerte emocionalmente. Soy un ser de gran valor y por eso el dinero me persigue. Yo soy un imán del dinero. Mis propuestas son irresistibles y siempre gano en los negocios. La riqueza es algo a lo que hay que aspirar porque nacimos para ser prósperos. Dios quiere que yo sea millonario porque así puedo ayudar a personas de todo el mundo en masas. Yo creo fervientemente en mi capacidad para crear una organización exitosa. Yo soy un líder. Todos siempre me siguen porque tengo un propósito claro. Yo nací para vivir las mejores experiencias. El dinero es una herramienta, no un fin. El dinero trabaja muy duro para mí. Todo lo que necesito para crear la vida de mis sueños ya lo tengo en mí. El dinero es fácil de generar para mí porque soy una persona confiable, comprometida, capaz y admirable. Yo nací para ser el mejor siempre y dar el 110% de mí en todo lo que hago. Todo negocio que creo se vuelve un éxito porque me enfoco en crear obras maestras de organizaciones y productos. Amo la disciplina, amo cumplir siempre con mis propósitos, amo cumplir siempre con mis compromisos, amo levantarme temprano en la mañana, amo aprovechar el día dando el 110% en todo. Amo hacer ejercicio ya que esto me da claridad mental para tomar las decisiones correctas en mi negocio. Amo ser productivo, amo trabajar en mi empresa y ser productivo en ella. Amo ser efectivo, el negocio que tengo me apasiona y me hace feliz. Amo estudiar y aprender cosas nuevas. Yo siempre supe que había algo especial en mí que me hace muy capaz de conseguir lo que deseo. Tengo el sentimiento de que algo increíble me pasará hoy. El dinero es mi amigo. Yo tengo hábitos positivos que me hacen crecer mis negocios y mi persona. Mi prioridad todos los días es crecer. Yo soy un líder capaz y merecedor de ayudar a millones de personas con mis productos y servicios. Yo soy un empresario. Yo soy la persona correcta para crear riqueza y oportunidades para mí y para otras personas. Yo estoy totalmente comprometido a pagar el precio de la grandeza. Yo siempre administro mi dinero. Yo aprecio el dinero y sé que vale mucho. Cada centavo cuenta. Me enfoco siempre en expandir mi fortuna neta. Cada día me vuelvo más capaz de generar más ingresos. El dinero es para invertirlo y multiplicarlo. Cada día que doy dinero regresa a mí multiplicado. En el dar está el recibir. Yo soy una persona congruente con mi vida soñada. Cada día soy mejor y mejor en lo que hago. Agradezco toda la abundancia que hay en mi vida. Agradezco mi salud que me permite crecer económicamente. Me siento perfecto conmigo mismo. Todos los días crezco y mejoro como persona física, mental y espiritualmente. Yo merezco ser rico y hacer que mis ascendientes sean ricos. La riqueza es mi estado natural. La riqueza es una energía vital a la cual debo acercarme. Para hacer dinero hay que apalancarse. Me hago rico haciendo lo que me gusta y me apasiona. Me hago rico trabajando poco porque me apalanco. Delego las actividades repetitivas en mi negocio y está bien hacerlo porque le doy una oportunidad de empleo a alguien que lo necesita al mismo tiempo que aumento mi riqueza. Todos ganamos. En mis tratos siempre salen ganando todos. Por eso atraigo cada vez más personas importantes que quieren trabajar conmigo. Soy confiable, proactivo y honesto. Construyo desde el amor y la grandeza. Soy una fuerza de abundancia. Mi mente, mi potencial y mi capacidad para agregar valor son ilimitados. Yo soy más fuerte que mis miedos y más grande que mis circunstancias. En mí están todas las respuestas. Para mí es fácil recaudar grandes cantidades de dinero para mis negocios exitosos y los de otras personas. Yo soy más fuerte que mis negocios exitosos y los de otras personas.